Miren, por aquí les estoy compartiendo la linda y bella flor del árbol de Moringa. Esta planta es exclusivamente para un montón de enfermedades. Si usted toma el té de sus hojas, si usted toma el té también de su linda y riquísima flor, les voy a decir, excelente, miren, es un árbol que tiene para montones de enfermedades, curarlas, fíjense. Las personas diabéticas pueden tomar esto, miren, aquí está, miren su linda, su linda vaina, le decimos acá nosotros, miren, vainas. Aquí está, miren, su vaina, su semilla y las personas que tienen, que padecen de esos dolores de huesos, miren, de reumatismo, pueden hacerse los baños de sus lindas hojas, miren, y bendecidas hojas que Dios nos da por medio de estas plantas, miren. Miren, qué maravilla, qué hermosura, les voy a decir, qué belleza de árbol, miren, miren, qué lindura. Tenemos un sol fuertísimo acá en El Salvador, miren, y se ve pues, se ve, les voy a enseñar. Allá a lo lejos, miren, miren, allá a lo lejos está nuestro querido y lindo volcán de San Salvador, miren, el volcán de San Salvador, miren, qué lindo, miren. Tenemos un panorama muy bello, muy precioso, muy hermoso, miren, este árbol es mío, yo lo he sembrado acá en mi, en mi jardín lo tengo. Vieron qué rico huele esta flor, una roma riquísima, huele a un perfume especialmente, un perfume riquísimo que lo tiene una marca, una marca pues de prestigio, de alto prestigio, verdad. Miren qué belleza, les voy a mostrar también por acá, miren, para que yo quiero que ustedes conozcan, que ustedes conozcan. Ando arriba de mi techo, miren, acá, miren, esto es la vaina de loroco, miren, la vaina de loroco, su semilla, yo la tengo acá, miren, ella es, son chachitas nacen, los loroqueros saben que no estoy mintiendo, miren, miren, ella es chachita, miren, nace chachita, miren, acá está su punta y acá está su comienzo, digamos, miren, donde ella se comenzó a formar, verdad, miren, para mostrarles estos videos 100% hechos por López, verdad, humildemente, acá, miren, arriba de un techo, Pero aquí estamos, verdad, guerrera, guerriendo, peleando por esos likes, esos comentarios que me hacen, yo les agradezco mucho por esos comentarios bellos, hermosos que ustedes me dan, verdad, y que Dios me les bendiga, que Dios siempre tome en cuenta cada uno de esos momentos que ustedes me comparten, los amo mucho, en el nombre del Señor, bye, bye.